¿Cómo se puede recuperar la infraestructura del club? Es un equipo que tiene experiencia, que llegó a la final del Mundial pasado, que también tiene mucho hambre, porque deben también tener la sangre en el ojo de lo que pasó en el Mundial de Sudáfrica. Así que se va a dar un partido muy difícil, como han sido todos hasta ahora. No vamos a esperar un partido fácil, es una semifinal del Mundial. Pero bueno, lo que dije anteriormente, nosotros tenemos la ilusión de seguir avanzando y estamos en el lugar que queríamos estar el primer día que llegamos acá. Ahora seguirá dependiendo de nosotros si avanzamos o no.